El vacío inmenso del interior australiano no tiene parangón en la tierra. Esta tierra, anciana y agrietada, ha soportado el impacto de meteoritos, las fracturas del terremoto de la Edad de Hielo y la erosión de millones de años de sol, viento y agua. Los vivos contrastes de luz, color y forma le confieren una belleza peculiar, mística y primigenia. Pero es un lugar duro, en expansión, solitario e implacable, donde solo sobreviven los mejores. Las mentes y los cuerpos se enfrentan a sus límites, torturados por el calor abrasador del día y sumidos luego en el frío glacial de la noche. Aquí, un hombre puede escapar de la civilización humana, pero también verse abrumado por la soledad y quizás enloquecer con ella. Es la tierra que los pueblos indígenas llaman el nunca-nunca. Habitada, según dicen, por los espíritus ancianos y poderosos del bien y del mal. La historia que están a punto de ver culmina aquí, en un punto fronterizo de las montañas de Kimberley. La vastedad de estas tierras de asombrosa belleza es ensombrecida por un estallido de violencia cuando un francotirador loco se embarca en una campaña sin sentido para cazar y matar presas humanas. Esta es la historia del asesino de Kimberley y de la locura en las entrañas del interior australiano. Crímenes imperfectos. Australia. El asesino de Kimberley. Estamos a principios de junio en la punta norte de Australia. La estación de lluvias ha finalizado otro año más. Las carreteras están abiertas y el área atrae a turistas de todo el mundo. El clima es sencillamente perfecto en todo el extremo norte de Australia Occidental y por el espléndido paisaje del territorio del norte. En el norte y en el este encontramos escarpadas cordilleras de gran espectacularidad, mientras que en el oeste se extiende el gran desierto de arena. Es una tierra con abundante vida salvaje. Cocodrilos surcando los ríos. Las aguas plagadas de peces, especialmente el famoso pez pulmón australiano. La pequeña población de Timber Creek en el territorio del norte es la meca de pescadores que buscan sacar algunos ejemplares del agua cerca del río Victoria. Es 1987 y Marcus Bullen, de 70 años, un exteniente de alcalde de Fremantle, pasa sus vacaciones en el territorio del norte con su esposa Winifred, su hijo de 42 años Lance, y su nuera Joan. Se dirigen de vuelta a casa en Perth, Australia Occidental. Conducen de regreso sin prisas y los Bullen paran con frecuencia para acampar, pescar y generalmente disfrutan de la paz y la naturaleza en un territorio que conserva su belleza natural. El 8 de junio plantan la tienda y pescan unos cuantos peces pulmón en el río Victoria. Felices y sin saber que un depravado pronto estorbará su paz. Conduciendo en solitario hacia ellos desde el este y a gran velocidad. Lleva un arsenal de armas de gran potencia y montones de munición. Ha recorrido mucho trayecto, miles de kilómetros desde Queensland, atravesando el centro minero del interior en Mount Isa, antes de tomar rumbo norte hacia Darwin, luego a la ciudad de Catherine, la puerta de entrada a Kimberley. Muy pronto, su mundo y el de los Bullen coincidirán en circunstancias catastróficas. Mientras se acerca cada vez más al lugar que ha decidido convertir en un matadero. Marcos Bullen, su esposa Winifred, su hijo Lance y su nuera Joan, pasan las vacaciones juntos en el interior australiano. Deciden plantar el campamento a orillas del río Victoria, acogidos por la naturaleza del territorio del norte, cerca del municipio de Timber Creek. Al día siguiente, Marcos y Lance salen a explorar en busca de un lugar de pesca idóneo y dicen a sus esposas que volverán a buscarlas. Lo que estos hombres no saben es que un asesino está acechando la zona, con intención de matar. La policía no sabe con certeza lo que sucedió después, pero sospechan que el asesino estuvo esperando a los Bullen aquí, a orillas del río Victoria, a unos nueve kilómetros del campamento. Parece que apenas Marcos y Lance bajaron del coche, fueron embestidos por el francotirador. ¡Al suelo ahora mismo! ¡Al suelo ahora mismo! ¡Disparo! Tranquilo. ¡No me miréis! ¡Daros la vuelta! ¡Poneros de rodillas! ¡No me habléis ni me miréis! Va armado con un rifle muy potente. ¡Levanta! ¡Poneros de rodillas! Aterrados, siguen sus instrucciones y se arrodillan mirando al suelo junto al coche. Luego, en un acto insólito de brutalidad a sangre fría, los dos hombres son ejecutados rápidamente, con un tiro en la espalda. Mueren con segundos de diferencia. El asesino arranca la ropa a las víctimas. Es al parecer un intento extraño de eliminar cualquier rastro de su identidad. Luego, arrastra los cuerpos desnudos unos metros hasta la marca del agua en el lecho del río. Aquí, rápidamente cava dos hoyos profundos en la arena blanda. Al mismo tiempo, entierra a sus víctimas. Arroja las ropas y el resto de pertenencias dentro del coche. Luego, queriendo destruir cualquier prueba del crimen, el loco conduce el coche de los Bullen hasta unos matorrales cercanos e incendia el vehículo. En el campamento de los Bullen, las horas pasan, y los maridos no han vuelto. Sí, creí que volvería. Se está haciendo tarde. Espero que pesquen mucho. Sí. Tendremos hambre cuando vuelvan. A estas alturas, las mujeres están muy preocupadas y avisan a la policía local en Timber Creek, que inmediatamente inicia la búsqueda por las zonas de pesca más populares de la zona. Pero al caer la noche, la búsqueda de los Bullen se reduce. La policía intenta tranquilizar a Winifred y John Bullen. Dice que sus maridos están bien. Su coche se habrá averiado y los encontrarán sanos y salvos a la mañana siguiente. Por su cuenta, sin embargo, la policía teme por la suerte de la pareja desaparecida. El río Victoria es un lugar peligroso, infestado de cocodrilos. Pero no están preparados para el horror de encontrar el coche de los hombres calcinado junto al río. La policía inicia una búsqueda intensiva de la zona circundante y pronto descubren dos ondas tumbas con los cuerpos de Marcus y Lance Bullen. Winifred y John Bullen reciben la terrible noticia cuando el crimen se hace oficial. La policía está desconcertada e intenta encontrar una lógica de lo acontecido momentos antes de los asesinatos. Acordonan la zona y pronto descubren que, pese a los intentos del asesino de no dejar rastros, hay muchísimas pruebas en la escena del crimen. El investigador John Horswell forma parte del equipo de policías que ha volado desde Darwin. Había dos grandes áreas de lo que parecían manchas de sangre y cuando hicimos las pruebas de detección de sangre dieron positivo. Así que era allí donde creíamos que los hombres habían muerto y el rastro de sangre hasta los hoyos señalaba que los habían arrastrado. La huella de un zapato en la arena, que la policía cree que es del asesino, resultará ser una prueba crucial más adelante. La policía también ve un cartucho del calibre .223. Es otra pista vital. El tipo era bastante meticuloso. Limpió antes de irse, pero tuvo un fallo. Se le cayó un cartucho del bolsillo mientras arrastraba a las dos víctimas y no se dio cuenta. Los cuerpos de ambas víctimas son levantados y sometidos a una autopsia. Mientras, se intensifica la búsqueda del asesino de los Bullen y la policía solicita aún más refuerzos. El asesinato ocupa la primera plana de las noticias en el estado. Marcus Bullen y su hijo Lance vinieron aquí el martes por la mañana en busca de un buen lugar de pesca, pensando volver al motel y recoger a sus mujeres cuando lo encontrasen. Pero al no regresar aquel día, las esposas se preocuparon e hicieron sonar la alarma. La policía pone controles de carretera por toda la zona y contrata a un rastreador aborigen con la voluntad de seguir los movimientos del asesino. La policía cree que las pruebas que han descubierto en la escena del crimen revelan pistas vitales del modo como los Bullen fueron asesinados. Las marcas en el suelo, la disposición de las marcas de sangre, dónde estaba aparcado el coche y todo aquello, nos indicaba que estaban agachados cuando les disparó. Aún así, la policía sigue sin entender el móvil del asesino. ¿Ejecutaron a Marcus Bullen por algún suceso previo en su ciudad natal? Era un miembro destacado de su comunidad. Pero los investigadores en Perth no logran arrojar luz sobre por qué alguien podría querer matarlo a él o a su hijo. Aunque todo apunta que la ejecución fue estremecedora, la policía espera que sea un suceso aislado. Las manos sobre la cabeza, ¡ahora! Pero lo que sucederá después a cientos de kilómetros de distancia en Australia Occidental hará pensar a la policía que un asesino en serie anda suelto por la zona norte de Australia. ¡No me miréis! ¡No me habléis! ¡Daros la vuelta! A principios de junio de 1987, Marcus Bullen y su hijo Lance son brutalmente asesinados en la naturaleza del interior australiano. La pareja está de pesca y acampada en Timber Creek, en el territorio del norte, cuando un desconocido les dispara por la espalda. Los detectives no tienen ni idea de por qué alguien querría matarles. La policía está acostumbrada a investigar incidentes extraños e insólitos en el territorio del norte de Australia. Pero los asesinatos de Marcus Bullen y su hijo no tienen explicación. Y lo que más preocupa a los investigadores es la manera como han matado a las víctimas, lo que les hace pensar que quizás no se trate de un suceso aislado. Se cree que el asesino ha perdido un cartucho hallado en la escena del crimen. Corresponde a un rifle de alta potencia de calibre .223. La autopsia confirma que el cartucho es del mismo calibre que el que se ha usado para matar a los Bullen. Los asesinatos encabezan las noticias del territorio norte. A estas alturas, la policía no tiene pistas y emite avisos urgentes para que la población esté alerta si ve vehículos sospechosos atravesando el área. Era un lugar tranquilo y encantador. Y luego este tipo de cosas nos afectan a todos. Dejan un sabor amargo en la boca. Pero el francotirador elude el dispositivo policial y tiene vía libre para seguir su trayecto en dirección oeste hasta Kimberley. En el estado colindante, en Australia Occidental, Julian Warren, de 25 años, su compañero de 26 años, Philip Walkenmeyer, y un amigo de 36 años, Terry Bolt, han clavado su tienda en un sitio de picnic idílico a orillas del río Pentecost, al oeste de la ciudad de Cananarra. Son días felices para Philip y Julie. Falta un mes para que la pareja celebre una ceremonia especial en Cananarra que reafirme sus votos matrimoniales en presencia de amigos y familiares. Han oído las noticias sobre el asesinato de los Bullen, pero no les preocupa. Después de todo, han pasado una semana desde los asesinatos. Muy lejos de su apartado lugar de acampada. Entretanto, inadvertido, el asesino cruza la frontera hacia Australia Oriental. La excitación de sus últimos asesinatos y la subsiguiente fuga está perdiendo fuerza. En su interior se acumula la necesidad de volver a matar. En su campamento junto al río Pentecost, Julian Warren, Philip Walkenmeyer y Terry Bolt se reúnen con dos amigos y pasan el día pescando. Al día siguiente, sus amigos regresan a Cananarra. Unos metros corriente abajo, otros dos pescadores ven al trío en su campamento. Los pescadores, que se marchan poco después, ven un Toyota todoterreno aparcado cerca en el lecho seco del riachuelo. Pero no le prestan atención. Desde un punto elevado no muy lejos, el asesino aprovecha la ventaja para mirar y observar cómo los otros abandonan la zona. Vestido con ropa de camuflaje del ejército, su corazón se acelera y sabe que el momento de atacar se acerca. Cuando Philip, Julie y Terry empiezan a recoger el campamento, el asesino se acerca lentamente, usando la hierba alta para cubrirse. Sí. ¿Quieres arena en una botella? Es lo que hay. Yo no quiero agua. A él le apetece más un pollo, no sé, a la brasa. Se cerciora por última vez de que estén solos y entonces les ataca. Las balas del rifle se cierran sobre sus víctimas en un arco de fuego mortal. La primera herida es Julie-Anne, que cae al suelo. Philip y Terry Bolt son los siguientes, pero consiguen arrastrarse gateando. Aunque no lo bastante rápido. Rápidamente el loco se abalanza sobre ellos y les dispara con una lluvia de balas. Cuando el humo de los disparos se disipa, el asesino se toma unos segundos para saborear su obra. A continuación, otra vez, quita la ropa a las víctimas. Luego lleva los cuerpos hasta el río, con la esperanza que los cocodrilos se encarguen de eliminar las pruebas. Al igual que en el asesinato de los Bullen cinco días antes, mete el material de acampada y la ropa de sus víctimas en el vehículo. De nuevo, conduce el coche unos metros más allá. Lo empapa de gasolina, lo incendia y se va. En el río Pentecost, cerca de la escena del crimen, un camionero ve la gruesa columna de humo que procede de un fuego a las orillas del río. Piensa que viene de un campamento a lo lejos, pero no sabe qué se está quemando. Es entonces cuando ve un vehículo blanco salir de la zona de picnic que ha dejado atrás y se aparta para que el conductor lo adelante. El camionero piensa que todo es un poco extraño y toma nota mentalmente del coche. Es un pequeño Toyota todoterreno blanco, similar a un Ford Runner, con franjas rojas en los laterales. El coche tiene matrícula de Queensland y lo conduce un hombre bajito. Las observaciones de este camionero resultarán cruciales. Cuando Philip, Julie y Troy no van a trabajar a la mañana siguiente, un compañero intranquilo se acerca al campamento junto al río Pentecost para ver qué ha pasado. Encuentra el vehículo quemado y alerta a la policía, que empieza a buscar en los alrededores. A última hora de la tarde, hallan el cuerpo de Julian Warren flotando cara abajo en el agua a cierta distancia del campamento. La policía actúa con prontitud y bloquea todas las carreteras que entran y salen de la zona. Hemos encontrado un cuerpo. Mientras, en Perth, en las dependencias de máxima seguridad del grupo de respuesta táctica de la policía de élite, se organiza rápidamente un equipo de siete hombres preparándose para una misión en el área. El equipo no sabe lo que les espera y se equipa para cualquier contingencia. Los agentes especiales tienen órdenes de operar en un ambiente rural y se visten con ropa de camuflaje. Revisan meticulosamente la comunicación por radio y otro equipamiento que necesitarán. También revisan las armas y la munición. Saben que deben estar preparados para lo que sea. Cada uno de los miembros del equipo sabe que esta misión es extremadamente peligrosa, pero están muy bien entrenados y listos para lidiar con cualquier situación. Después de una reunión informativa, van al aeropuerto de Perth, donde un jet les espera para trasladarlos a Kimberley. El equipo establece su campo base en la estación de Home Valley, a las afueras de Cananara. El inspector Bob Brown es un miembro del equipo. El primer equipo que llegó fue a la escena del crimen y descubrieron otros dos cuerpos más. Evidentemente les habían disparado. Había tres víctimas. Una mujer y dos hombres. Estaba claro que tratábamos con un francotirador loco. James O'Kinney es el dueño de un periódico local que publica la noticia. Aquel hombre, obviamente, les disparó por la espalda desde la distancia. Dado el tiempo que tardó, probablemente no se dieran cuenta de lo que pasaba ni siquiera la última persona a la que disparó. Las tres víctimas son conocidas en Cananara. Keith Wright es un consejero municipal. En una ciudad pequeña, todo está bastante abierto y todo el mundo se siente seguro. Pero de repente, los acontecimientos que ocurrieron lo cambiaron todo drásticamente. La población se sintió amenazada y supongo que más los niños y sus madres, pero creo que en general todos, porque la incertidumbre era enorme. El no saber quién era esa persona. Podía estar en la casa de al lado. Todas las víctimas están desnudas. A las tres las han matado por la espalda y han prendido fuego al coche y la ropa. La policía llega a la conclusión que los asesinatos del río Pentecost se parecen demasiado a las muertes de los Bullen al otro lado de la frontera hacia el este en Timber Creek y emprenden, por lo tanto, una búsqueda escrupulosa por toda la zona. Usamos detectores de metal y localizamos varios cartuchos de balas de un rifle 5.56. También encontramos unas huellas en el barro que fueron muy importantes durante la fase de investigación. Los asesinatos del río Pentecost conectan a la policía del territorio del norte con la de Australia Occidental. Está claro que están relacionados y que hay un asesino en serie suelto. El hombre les lleva una ventaja de 24 horas y la policía no tiene ni idea de dónde o cuándo volverá a actuar. Pero ahora los asesinatos son una noticia de ámbito nacional y los periodistas se desplazan a la zona. La población, la comunidad, una comunidad muy unida, ya estaba lo bastante traumatizada. Y entonces llegó la invasión de los medios de comunicación del sur con una actitud muy inquisitiva, casi mordaz, parando a la gente por la calle, preguntando y enchufándolos el micrófono y preguntando ¿qué opina de esto? ¿Le ha afectado? Y es evidente que afectó a mucha gente. No obstante, la policía ve en la atención de los medios un aspecto crucial porque pone al público en alerta del peligro que le rodea. Emiten comunicados urgentes por radio y televisión advirtiendo a la población que vigile e informe de cualquier actividad sospechosa. Cuando la noticia se extendió, la gente se fue a los parques de caravanas y hoteles y prácticamente no había nadie en las carreteras. Hay controles policiales por toda Kimberly. La policía para a los conductores y les alerta que no viajen hacia esa zona. Durante los días siguientes, en la estación de Home Valley se planeó un registro de casas móviles, edificios abandonados. Una táctica que usó el grupo fue hacer volar un avión para localizar columnas de polvo. Con eso me refiero al polvo que levanta un vehículo que viaja por una carretera de tierra. La mayoría estaban enterados y se habían marchado a los parques de caravanas. La comunidad estaba aterrada. En esos momentos, Diane Oliver dirige la tienda local de munición. Teníamos una pistola del calibre 12 en la mesa de la cocina con munición y puesta al alcance. Ian me enseñó a mí y a Anabel a disparar para matar. Ese tío no era como otras personas que habían merodeado por aquí con pistolas amenazando con disparar a la gente. Ese hombre era un francotirador que se escondía entre los matorrales y te disparaba por la espalda y eso asustaba a cualquiera que estuviera en Kimberley entonces. Hay un temor muy real de que el asesino desconocido pueda actuar otra vez y en cualquier momento. En el puesto de la policía junto al río Pentecost se hallan pruebas contundentes que vinculan la matanza con el asesinato de los Bullen en el otro estado. El detective Alan Bickford supervisa la investigación policial en la escena del crimen. La huella de la misma bota estaba en la escena del río Victoria. Por eso queríamos conservar a toda costa aquella huella como prueba. Convencidos de que se enfrentan a un asesino en serie los detectives deciden extender urgentemente la investigación a otras agencias de policía de toda Australia. Temiendo que el asesino esté buscando otra zona de tiro la policía del sur de Australia pone cada vez más controles en las carreteras fronterizas. Entretanto en el río Pentecost en Caranara la policía obtiene su primera información. Los investigadores hablan con un camionero que había visto la columna de fuego y un Toyota 4Runner. El fuego era el coche de las víctimas. Después de matar a las tres personas había cargado el equipamiento en el vehículo lo había conducido hacia la carretera principal y lo había apartado prendiéndole fuego. Era el incendio que había visto el camionero. A pesar de esta primera pista la policía no está cerca de detener al asesino. Y aguantan la respiración preguntándose cuándo y dónde el francotirador atacará de nuevo. Los investigadores y una población asustada esperan una pista y esa pista cuando llega no llega desprovista de riesgos. ¡Tú mira el suelo! ¡No! ¡No! Cinco turistas inocentes han sido asesinados en sitios distintos a cientos de kilómetros de distancia en el solitario interior de Australia Occidental y el territorio del norte. La policía tiene pocas pistas y sabe muy bien que su carrera es a contrarreloj. Están desesperados por localizar al conductor de un Toyota 4Runner visto por un camionero en el cruce del río Pentecost. Lo que asustaba más a todos es que para ir de Timber Creek a Pentecost solo había un camino. Esa persona tenía que cruzar por Kananara y habría parado en las gasolineras. Habría parado y probablemente habría comido una hamburguesa habría parado y probablemente habría hablado con alguien en una tienda y eso era lo que daba miedo. Parecía que quería matar a tantas personas como fuera posible y luego suicidarse y afuera con un tiroteo contra la policía o yo qué sé pegándose un tiro. Creo que todos sabían que estaba desesperado y eso asustaba a muchos. La accesibilidad de este terreno subraya la magnitud de la labor policial. Ha llovido mucho y hay agua por todas partes. La policía admite que con unas pocas provisiones el francotirador podría resistir semanas en las montañas. Entonces, cuando llega la noticia, es sobrecogedora. Consciente de que hay un asesino en serie suelto, el piloto de helicópteros, Peter Leutenegger, como cualquiera en toda la zona norte, se mantiene alerta por si ve algo extraño. Está reuniendo caballos en Fitzroy Crossing, que está a 800 kilómetros al suroeste de Cananara. Poco después de empezar a reunir ganado, vi algo raro entre los matorrales más allá de la zona donde trabajábamos. En cualquier caso, ya fuera entonces, porque buscaban a un asesino o lo que sea, si algo se sale de lo normal y en particular si estás haciendo algo que te gusta, el tiempo no es un factor relevante, así que echas un vistazo para ver lo que pasa. El piloto se preocupa con razón, ya que ve un vehículo camuflado a pocos kilómetros de la ciudad y sabe que miles de personas se reúnen en Fitzroy Crossing para el rodeo anual. Comunica lo que ve a la policía. Esa información llegó con gran rapidez al agente encargado del equipo táctico en la estación de Home Valley e inmediatamente, en muy poco espacio de tiempo, nos desplazamos a la comisaría de Fitzroy Crossing con dos aviones, uno de la policía del territorio del norte y otro de Australia occidental. Peter Leutenegger describe la ubicación del vehículo camuflado al grupo de respuesta táctica. Se trata de un Toyota Forerunner blanco similar al visto por el camionero junto al río Pentecost cinco días antes. Las investigaciones revelan que un turista alemán de 26 años Joseph Schwab alquila un Toyota Forerunner dos meses antes en Queensland. La policía pide a Peter Leutenegger que vuelva a la zona en aeroplano y señale la ubicación del Toyota. Circularon por encima del lugar concreto y pudieron identificar un objeto camuflado que a primera vista no se distinguía bien pero que parecía ser un vehículo. Luego volvieron a la comisaría de Fitzroy Crossing y el equipo se reunió de nuevo para elaborar un plan de actuación. Una vez establecidas las pautas de actuación la policía se pone en marcha. Agentes del grupo de respuesta táctica provistos de chalecos antibalas ropa de camuflaje y armados con potentes armas de largo alcance se reúnen en el área señalada por Peter Leutenegger y empiezan a delimitar un perímetro. Es una situación muy difícil durante la que la policía debe desplegar tácticas que garanticen su propia seguridad y sin poner en peligro la vida de lo que podría ser un campista inocente. Se planeó cómo abordar el lugar el vehículo en esos momentos no sabíamos qué íbamos a encontrar podría haber sido un turista inocente acampando en el bosque no obstante en el peor de los casos previmos algunos planes. Después de cercar el área entra en acción el avión de la policía que intenta hacer salir a quien pueda estar escondiéndose de ellos. Vehículo localizado a unos 100 metros por delante de nuestra ubicación volad raso a ver si logramos hacerle salir cambio. Pero lo que sucede a continuación no es lo que esperan los agentes. Procedimos a acercarnos al vehículo y acto seguido identificamos el vehículo a unos tres kilómetros. Cuando estábamos a un kilómetro y medio empezamos a oír una ráfaga de disparos que nos inquietó y nos hizo concentrarnos en la operación pendiente. había un avión de la policía en la zona que nos aportaba datos vía comunicación por radio mientras sobrevolaba el lugar. Y como era de prever aquel individuo disparó al avión de la policía. El piloto de la policía desesperado intenta maniobrar el avión para evitar ser alcanzado por los disparos de rifle sin perder de vista al francotirador y enviando instrucciones a la policía que lo cercan por tierra. Los agentes están al descubierto. Es una situación muy peligrosa e intentan buscar refugio detrás de hormigueros y matorrales dispersos por el área. Entonces vi al individuo delante de lo que parecía ser un vehículo. La persona llevaba pantalones de camuflaje e iba desnudo de cintura para arriba. El avión de la policía que estaba en el aire había hecho un barrido a poca altura. Su reacción fue apuntar y abrir fuego contra el avión. Por alguna razón luego miró a la izquierda. Se puso el arma al hombro y apuntó a través de la mira telescópica. En esos instantes disparó varias veces. Simultáneamente yo disparé dos ráfagas con mi arma. El capitán de grupo de esa brigada en particular me mandó detener el tiroteo. Nos identificamos como policía y lo repetimos dos o tres veces. Justo entonces empieza el infierno cuando el loco se gira hacia las voces y abre fuego contra la policía. Las instrucciones eran abrir fuego en esas circunstancias. El capitán gritó nos están disparando abrid fuego. Ed Trindle es otro miembro del equipo policial. Las balas pasan rozando y no sabes si girar a la derecha o a la izquierda o agacharte porque no sabes dónde resguardarte. La policía recurre a una táctica sorpresa. Empieza a lanzar granadas hechas con una combinación de gas lacrimógeno y fuegos artificiales. El gas lacrimógeno pirotécnico se diseñó para desorientarle, hacerle salir del vehículo. También tenía el efecto de incendiar los matorrales. Era una visión bastante espectacular cuando empezaron a disparar gas lacrimógeno con armas específicas y ver actuar a ese individuo. El francotirador también ha preparado varias reservas de armas alrededor del perímetro de su campo. Es evidente que estaba preparado para un último enfrentamiento con la policía. Pero su plan hace aguas por la confusión cuando la munición apilada empieza a estallar al empezar a extenderse el fuego provocado por las granadas de la policía. De repente una bala de la policía alcanza el rifle 308 del francotirador. La bala le corta el pulgar izquierdo. Aún así aquel individuo se giró arrastrándose hasta la parte trasera del vehículo y cogió otra arma probablemente más letal una Ruger 1.556 semiautomática con un cargador creo que de 20 o 30 balas la podía disparar perfectamente con una mano el fuego ardía con fuerza todos los miembros del equipo se cubrieron valiéndose del fuego y él nos disparaba muy seriamente hasta entonces ningún efectivo de la policía ha resultado herido pero un agente Ed Trindal tiene un buen susto Sí, sí la ráfaga me pasó rozando la manga entró atravesando la protección llevábamos protectores debajo de las mangas y en los hombros y entró y lo atravesó y estuvo muy a punto me agaché detrás de un montículo de arena más bien detrás de un hormiguero y voló la parte de arriba pero no me di cuenta que me había tocado hasta que más tarde alguien me vio y me dijo cómprate un billete de lotería Otra preocupación de la policía es que el francotirador tenga rehenes en el vehículo todoterreno que está a punto de ser engullido por las llamas En un acto de valor incalculable Bob Brown con sus compañeros cubriéndole la espalda corre hacia el Toyota a través de las llamas y el humo Las llamas empezaban a envolver el vehículo Me metí en el coche por el lado del copiloto palpé y noté que las llaves estaban puestas en el contacto Puse punto muerto y arranqué el motor Cubierto por mis otros dos compañeros pude avanzar dentro del vehículo ponerme al volante engranar una marcha y atravesar las llamas No hay nadie en el coche pero el acto de Bob Brown pone a salvo pruebas forenses vitales que el fuego habría consumido Solo entonces ven al hombre correr entre el fuego y las llamas sin dejar de disparar a la policía mientras avanza Uno de los recuerdos más vivos que tengo de ese día es cuando llegó el avión y nosotros desplegamos un frente con los miembros de los dos equipos posicionados a nuestra izquierda El avión voló raso y al pasar se oía el clac 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 de la la izquierda rozando los árboles De pronto los disparos cesan pero no hay rastro del francotirador La policía asombrada por lo sucedido se reagrupa y comienza un registro cauteloso de la zona que sigue envuelta de humo y del intenso olor de la pólvora Entonces el piloto de la policía distingue algo desde el aire El observador junto al piloto observó que había un hombre delante de nuestro grupo tumbado boca abajo Al acercarse la policía descubre el cuerpo del francotirador con un tiro en el pecho Tenía dos heridas de bala de proyectiles una a través del pecho y la otra en el pulgar izquierdo También tenía metralla en las nalgas Enseguida supimos que estaba muerto De vuelta a Fitzroy Crossing Peter Leutenegger está en el rodeo cuando llega la policía y le comunica que han disparado al hombre Aún no sabe si está muerto Uno de los asistentes de la policía se acercó y me explicó Han disparado a la persona No creo que mencionara el nombre solo que habían disparado a alguien y que había que mandar a un médico No obstante no tarda en saberse que la asistencia del médico no es urgente El francotirador está muerto y es obvio que han abatido al asesino de Kimberly ¿Está muerto? ¿Pero quién es? ¿Y qué hizo que cometiera aquellas atrocidades? Cinco turistas inocentes mueren a manos de un asesino en la zona norte de Australia La población aterrada coge las armas temiendo ser las próximas víctimas Una gran persecución policial tiene lugar y el francotirador es abatido por la policía después de que un guardabosque en helicóptero distingue su vehículo camuflado Toda la zona que rodea el cuerpo del francotirador es precintada con precaución como escena del crimen Lo que más nos preocupaba era encontrar los zapatos porque iba descalzo así que registramos por encima el interior del vehículo y enseguida encontramos en la parte de atrás unas botas que coincidían con las huellas del zapato halladas en ambas escenas del crimen La policía también recopila libretas del banco y material de acampada que identifican como propiedad de las víctimas asesinadas Se sabe que el Toyota Forerunner es alquilado dos meses antes en el aeropuerto de Brisbane por un turista alemán de 26 años llamado Josef Schwab ¿Pero es Josef Schwab realmente el asesino de Kimberly? Sin una foto que lo identifique es posible que el hombre que alquiló el coche sea otra víctima del asesino Hasta que no encuentran el pasaporte no están seguros del todo Las fotos del pasaporte retratan a un hombre normal y corriente Cuesta creer que son fotos de la misma persona cuyo cuerpo yace a unos metros boca abajo en el suelo Después de encontrar al asesino de Kimberly y verse obligados a matarle en un terrible enfrentamiento con la policía aún faltan muchas piezas del puzzle por colocar ¿Quién era Josef Schwab? ¿Y qué le llevó a cometer las atrocidades que cometió? La policía necesitará varias semanas de concienzudo trabajo de investigación para intentar recomponer el cuadro El cadáver de Josef Schwab se traslada a Perth donde expertos en huellas dactilares lo identifican en un reconocimiento postmortem Ahora que el francotirador está muerto la población se siente aliviada en toda la zona norte Cuando supimos que lo habían matado hubo una gran euforia y alivio y fue el fin de una terrible 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 historia En Fitzroy Crossing Peter Leutenegger se siente incómodo por su condición de héroe en la persecución A mí me lo parecía por lo que a mi respecta hice un buen trabajo pero no me sentía especial todas esas personas y los artículos en los periódicos que publicaban sobre héroes y demás nosotros bromeábamos era divertido gracioso pero nada más respecto a lo que a mí concierne La policía también tuvo tiempo de reflexionar sobre el peligro que había corrido y el valor demostrado por el equipo en el tiroteo Antes de una operación es cierto que te pones un poco nervioso pero el entrenamiento la confianza en ti mismo la confianza en tus compañeros te ayuda a superarlo La gente de la calle no lo haría y daría media vuelta por donde vino pero nosotros no podemos hacer algo así El cuerpo especial no hemos jurado nuestro cargo y dar media vuelta y escapar corriendo no es una opción Eso sí confianza en nosotros confianza en nuestro equipo confianza en nuestro material confianza en la formación todo interviene y no me cabe duda de que todos cuando se oyeron los primeros tiros procedentes del lugar del incidente todos nosotros evaluamos cómo iba a ser nuestra conducta personal en los siguientes 15 o 20 minutos yo lo hice y como he dicho todo el equipo puede estar orgulloso de su actuación aquel día nadie se echó atrás es algo que realmente solo pasa en tiempos de guerra Mientras se celebran los funerales por las víctimas la policía sigue estudiando el perfil del misterioso Schwab al parecer llegó a Australia desde Alemania con un visado de turista apenas 6 semanas antes de que empezaran los asesinatos llegó al país alquiló un vehículo compró las armas fue de cacería de animales y luego disparó a 5 seres humanos sin ningún motivo sin embargo es imposible determinar si había planeado aquella matanza o si en algún lugar en mitad de la naturaleza del interior australiano algo se apoderó de su mente igual que muchos otros asesinos en serie antes que él no hay un punto de inflexión distinguible un hombre pacífico se convierte en asesino de hoy para mañana su historia personal no revelaba que esta persona fuera se describía como una persona que siempre había sido razonablemente tranquila sin conflictos y bastante normal entonces ¿qué fue lo que lo trastornó de tal modo que decidió sin más disparar a personas en vez de matar búfalos o mulas o cosas así? tú te lo preguntas tanto como yo trágicamente la persona está muerta pero dada la circunstancia este era el único resultado o el mejor resultado que podíamos esperar porque estaba más que decidido a matarnos y si no le paramos los pies sin duda hubiese matado a más miembros de la comunidad la investigación posterior sobre la muerte de Joseph Schwab estableció que los agentes habían actuado correctamente en su intervención policial los motivos de Joseph Schwab para esa matanza murieron con él en una ráfaga de balas policiales su peculiar hábito de desnudar a las víctimas y quemar sus pertenencias y vehículos parece ser más un acto de furia que un intento lógico de ocultar sus crímenes no era la primera vez que estaba en Australia como supimos por la Interpol y el consulado alemán supimos que había vivido en el sur de Australia donde había comprado armas de fuego y salía a cazar jabalís y ese tipo de cosas así que le gustaban las armas y creo que antes había sido miembro de un club de tiro en Alemania en fin luego regresó a Alemania y se hizo guardia de seguridad de los que llevan una pistola en el cinturón y esas cosas oficialmente Schwab es el autor de cinco asesinatos pero la policía no sabe seguro si fueron sus únicas víctimas puede que estuviera implicado en otros asuntos que no sabemos por supuesto investigamos por todo el país mirando los casos de personas desaparecidas en las zonas de acampada donde sabíamos que había estado no hay forma de asegurarlo como tampoco forma de negarlo siempre quedará la duda de si había participado en otros crímenes anteriormente puede que nunca sepamos si las personas desaparecidas fueron otras víctimas de este loco es parte del misterio del asesino de Kimberly para la población del norte de Australia el terror sembrado por Joseph Schwab terminó en 1987 pero para los familiares de las víctimas el dolor de estos asesinatos sin sentido durará para siempre ¡No!